Una de las maneras en las que yo uso el Simplifier es esta que les voy a mostrar Realmente es una de las más fáciles y más sencillas Esta es una técnica muy común a la hora de grabar y a la hora de tocar en vivo Así que si quieren saber más sobre el Simplifier DLX Quédense en este video Obviamente síganme en mis redes sociales porque ahí subo bastante contenido que a ustedes les puede servir Síganme en Instagram porque estoy subiendo contenido que yo sé que les puede gustar Y obviamente siguen en mi página de Facebook Así que les voy a explicar en esta parte cómo uso el Simplifier DLX Resulta que este Simplifier es un emulador de amplificador Y no solamente de uno sino de dos porque él es completamente estéreo La verdad es algo tremendo este pedal Hay varias técnicas en las que yo uso este Sin embargo son varias técnicas las que se pueden usar en el Simplifier Pero yo uso una y es simplemente la conexión que se usa muy frecuentemente Tanto en conciertos y en grabaciones y demás Que simplemente ustedes tienen su guitarra De sus guitarras a sus efectos, pedales, overdrives, delays, etc. Y de ahí mandamos directamente al Simplifier a dos amplificadores Ya sean dos amplificadores iguales, digamos sea estilo Fender O en un lado un estilo Fender y en el otro lado estilo Boxer Realmente esa es una conexión que es fácil y sencillo Y evidentemente con el Simplifier DLX se puede hacer Así que si quieren saber esto, si tienen este pedal o si quieren conseguirlo Aquí les dejo este video, estas instrucciones Listo amigos, aquí está el Simplifier DLX Recuerden que este es un simulador de amplificador estéreo, dual Donde podemos tener dos amplificadores Entonces mi conexión es sencilla de mi guitarra Va a mis pedales De mis pedales van todos los efectos en el orden que yo los tengo Y de ahí el último efecto que yo tengo es la reverb Entonces ahí yo salgo estéreo y salgo con estos dos cables Estos dos cables los conecto a este cable TRS Que viene incluido en el Simplifier DLX Y lo conectamos en el input Al conectarlo en el input Vamos a hacer estos parámetros que tiene el Simplifier Y aquí se los estoy mostrando Para que el Simplifier pueda funcionar con amplificadores paralelos O sea que un amplificador puede estar a la derecha Y otro a la izquierda Y ustedes lo puedan configurar como deseen Cabe aclarar que la corriente del Simplifier Funciona con 9 voltios y 200 miliamperios Eso es algo muy chévere Porque eso significa que cualquier power supply lo puede alimentar Eso es algo muy bueno Cuando hacemos esta configuración de los dos amplificadores Podemos elegir el amplificador que queramos Podemos tener dos amplificadores del mismo Digamos tipo Fender o tipo Box O también podemos a la derecha colocar un tipo Fender Y a la izquierda un tipo Box O viceversa Realmente eso es algo muy chévere del Simplifier Y lo hace muy bien Cabe resaltar también que tenemos salidas Tenemos dos salidas XLR Que son estas que realmente son las que yo uso Y de aquí conecto directamente a la interfaz O conecto directamente a la consola Sin embargo también tiene otras dos salidas más Que son TR Que son de salida plug Donde podemos conectar caja directa O bueno podemos hacer muchas otras cosas más Con esas salidas Sin embargo les recomiendo las XLR Que son salidas balanceadas Y por último algo interesante de este Simplifier Es que trae un manual Eso es algo muy chévere Porque aquí también nos explica Esto que yo les acabo de decir Y también nos deja varios tips Que podemos usar Otras conexiones Como usar el FX Loop Como usar el canal A y canal B La verdad es tremendo Sin embargo esto lo vamos a traer En videos más adelante en este canal Y aquí les dejo como suena Este tipo de amplificadores paralelos Y van a escuchar Mientras voy editando el Simplifier ¡Gracias! 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 Listo amigos Espero les haya servido este video Realmente así es como yo uso el Simplifier Hay muchas maneras Está el tema del FX Loop Y todo lo demás Sin embargo Si quieren más videos Y más modos Para usar con el Simplifier DLX Déjenlo acá en los comentarios Porque realmente hay bastantes modos Bastantes configuraciones Que se pueden usar Porque esta es tremenda maquinota Así que amigos Los dejo Recuerden que este pedal Lo pueden conseguir en guitarras custom Así que vayan Chequenlos Sigan en mi Instagram Y nos vemos en un próximo video ¡Chao!